Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un científico intenta descubrir cuándo ocurrió un asesinato. Sus únicas pistas son insectos recolectados del cadáver. Los científicos forenses tienen una pieza de un esqueleto incompleto que fue hallado en un bosque. Tienen dos evidencias a su disposición, un cráneo y un nido de avispas. En una casa llena de basura, los detectives encuentran a tres personas muertas. Dos de las víctimas están momificadas. Para resolver el extraño caso, los investigadores utilizan escarabajos muertos. Los insectos pueden ser los únicos testigos de un crimen. Pero esos pequeños animales no relatan historias. ¿O sí? Para resolver un asesinato, los investigadores a menudo deben desentrañar una red de pistas enredadas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. La ciudad soleada de Hawái es el sueño de todo turista. La arena, el mar y las cálidas temperaturas atraen a miles de personas. Pero la vida en el archipiélago puede tener un lado oscuro. A finales de diciembre de 1989, un equipo de investigadores recorrió el bosque cerca de un pequeño pueblo de la isla Oahu. Los familiares estaban preocupados porque Roxanne no se había presentado a trabajar y nadie sabía nada de ella desde hace días. Los detectives Andrew Glushenko, Joe Self y Rufus Kaukani recibieron la llamada de que estaba desaparecida. Los parientes le dijeron a la policía que este no era el comportamiento normal de Roxanne. Si estuviera a salvo, habría vuelto a casa o habría llamado. Temían que algo terrible hubiera sucedido. Temían que Roxanne pudiera haber sido asesinada. ¡Vamos! ¡Vamos! Los vecinos creían que tuvo una violenta pelea con su esposo Benjamin Tandall poco antes de desaparecer. La pareja estaba a punto de divorciarse y Roxanne obtuvo la custodia de sus dos hijos. Los vecinos escucharon ruidos fuertes y varios golpes provenientes de la casa de Tandall. La sospecha cayó rápidamente sobre Benjamin Tandall. Aunque Benjamin había aparecido en persona para reportar la desaparición de Roxanne, el detective Kaukani pensó que el comportamiento posterior de Tandall era extraño. Lo que fue un poco sospechoso de esa denuncia que hizo el esposo en la comisaría fue que el agente le pidió una identificación, una fotografía de su esposa para que pudiera publicarla. En lugar de ir a buscar la fotografía y llevarla a la comisaría, guardó la ropa y se fue unos 30 kilómetros, 25 kilómetros de distancia a una lavandería. Eso no es señal de alguien que se preocupa por una persona desaparecida. Muy bien, amigo. Ante la sospecha de que pudiera haber algo fuera de lugar, la policía obtuvo una orden y registró la casa de Roxanne. Si Roxanne estuviera viva, tal vez podrían encontrar algunas pistas para ayudar a localizarla. Si Benjamin la había secuestrado o asesinado, necesitaban pruebas para demostrarlo. Los investigadores llevaron consigo una luz ultravioleta, la cual hace que la sangre y las huellas dactilares sean visibles. Las gafas del operador cortan el resplandor de la luz ultravioleta brillante para que pueda detectar pistas que de otro modo pasarían desapercibidas. La luz reveló una fina niebla de gotas de sangre en la tabla de planchar de Roxanne y en su habitación. Yo veo esas manchas, sí. Justo como pensé. Es más clara la evidencia. Y la búsqueda de una persona desaparecida de pronto se convirtió en una investigación de asesinato. Cada vez que tienes una superficie con algo de sangre en ella y la golpeas con una fuerza pesada, volará y salpicará. Y cuanto más fuerte lo golpees, más fuerza usarás. Más fina será la salpicadura. ¿Dónde estaba el cuerpo de Roxanne Tundell? Los fiscales lo necesitaban para construir un caso sólido. Sin él, su asesino probablemente quedaría libre. Los detectives corrieron contra reloj. En el calor y la humedad tropical de Hawái, los cadáveres se descomponen rápidamente. Las pistas reveladoras podrían perderse. La evidencia que relaciona la muerte de Roxanne con la de su asesino podría desaparecer por completo. Una revelación importante en el caso se produjo en la víspera del Año Nuevo de 1989, dos semanas después de la desaparición de Roxanne. Oigan, creo que encontré algo aquí. Los buscadores encontraron el cuerpo de una mujer. La habían envuelto en dos mantas, ambas atadas firmemente con tiras de tela. Las marcas en el cuerpo sugieren que fue estrangulada y golpeada con fuerza en la cabeza. Aunque su cara estaba ennegrecida y su cuerpo inflamado, los miembros de la familia reconocieron que los restos eran de Roxanne. Cuando los investigadores abrieron las mantas, había moscas dentro de ella. A la mañana siguiente, los detectives llamaron a Lee Goff, de la Universidad de Hawái, uno de los entomólogos más respetados de los Estados Unidos. ¿Qué tal todo, Dr. Goff? Hola. Los detectives ya están aquí. Este es el... Buen día, Dr. Goff. Hola, ¿qué tal? Nos guste o no, los insectos son compañeros constantes de la humanidad, prosperando a nuestro lado a lo largo de nuestras vidas y mucho después. Como consultor forense, Goff aprovecha la abundancia de insectos. Su especialidad es usar insectos como una especie de cronómetro biológico. Si los detectives esperaban relacionar este asesinato con Benjamin Tandall o con cualquier otra persona, necesitaban obtener algunas respuestas de los insectos. Goff actuaría como su intérprete. Cuando hablamos de insectos, hablamos del grupo más grande de animales que hay sobre la faz de la Tierra. Una estimación conservadora abarca a tres cuartos de millón de especies descritas y en realidad creo que es mucho más, aproximadamente un millón. Los insectos compiten con nosotros por comida y refugio. Al morir, podemos convertirnos en su alimento y refugio. Eso era con lo que contaba Goff. Cuando llegó a la escena del crimen, Goff tuvo cuidado de recoger todos los insectos que pudo. Atrapó insectos voladores en una red. Otros los recogió con unas pinzas. Goff usaba las moscas para identificar el momento en que la víctima fue asesinada. Debido a que los insectos viven, crecen y mueren en intervalos predecibles, sus ciclos de vida se pueden interrumpir con precisión, a veces hasta la hora. Para averiguar la hora real de la muerte, es necesario tener una colección completa de todos los insectos que se encuentran en el cuerpo. Y para cada uno de esos insectos, entonces tendrías que saber cuándo aparecieron en el cuerpo y cuál es la duración de su ciclo de vida. Si trabajamos con las primeras etapas de descomposición, digamos las primeras dos semanas, lo que realmente le interesa son las especies individuales de moscas. En el sofocante clima de Hawái, los insectos prosperan con los restos de la víctima, lo que le proporciona a Goff amplios especímenes para trabajar. Hay que buscar los ejemplares más maduros, pero debes obtener una muestra general de todo lo que hay en el cuerpo, ya sea en los vendajes, en la ropa o en la superficie. Luego, a medida que se retira el cuerpo, debes ver lo que se está arrastrando por el suelo debajo del cuerpo. Es muy frecuente, especialmente a medida que avanza la descomposición. Se descubre que el centro de la actividad de los artrópodos se desplaza desde el propio cuerpo. Hay un tipo de interfaz entre el cuerpo y el suelo. Se hallará un montón de cosas que son muy significativas en tu estimación y estarán en el cuerpo. Goff estudió las muestras en su laboratorio de la Universidad de Hawái. Después de que la mosca hembra pone sus huevos sobre un cadáver, la larva pronto se desarrolla. Comúnmente se les llaman gusanos. Ellas secretan enzimas y propagan bacterias que les permiten consumir tejido humano. Goff creía que los gusanos contarían la historia del asesinato de Tandal. Pero, ¿hablarían lo suficientemente claro como para llevar a un asesino ante la justicia? El ciclo de vida de una mosca está estrechamente ligado al nuestro. Cuando una vida termina, es el comienzo de una nueva generación de moscas. Un cadáver es una fuente inestimable de alimento para los gusanos hambrientos. Las moscas comienzan a llegar momentos después de la muerte de un ser humano. Alguna sustancia química desconocida en los restos humanos las atrae desde una distancia de hasta dos millas. Tan pronto como llegan, las hembras ponen sus huevos en áreas protegidas. Aberturas corporales naturales, heridas y pliegues de piel. Por lo general, aquí en Hawái, la especie con la que tratamos demora 12 a 18 horas entre el momento en que el huevo es puesto y el huevo eclosiona. Entonces aparece el gusano. Ahí los gusanos proceden a congregarse y se alimentan juntos. Forman esta masa y se mueven por todo el cuerpo. Es así como cualquier masa, porque no todas las moscas ponen sus huevos al mismo tiempo. Se hallarán gusanos de varias especies diferentes y con diferentes clases de edad. A medida que maduran, los gusanos pasan por cinco etapas que los entomólogos llaman estadios. Desde el bebé hasta el adulto toma varios días, hasta varias semanas, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales. Para descubrir qué especie invade el cuerpo en la escena de un crimen, se observa la etapa particular de su desarrollo y se rastrea la corta vida de un insecto hasta el momento de la muerte de su huésped humano. Lee Goff lo hizo para determinar con precisión cuándo fue asesinada la víctima. Armados con esa información, la policía podría comprobar las coartadas de los sospechosos. Bien, el análisis inicial mostró unos diez días y medio de actividad de los insectos. Sabía que era mucho más largo. Sabía que había más información que lo respaldaría. Goff sospecha que las mantas bien envueltas podrían haber retrasado la llegada de las moscas varios días. Se dio cuenta de que tendría que hacer un experimento para simular las mismas condiciones en las que se descubrió el cuerpo de la víctima. Para determinar cuándo fue asesinada la víctima, Goff se basó en un elemento básico de la investigación biológica, un cerdo muerto. Para tratar de averiguarlo, lo que hice fue conseguir un cerdo de 23 kilogramos, duplicar las envolturas y colocar al animal en una situación similar. Luego, determinar cuánto tiempo les tomó a los insectos descender y llegar al punto en el que podrían poner huevos en el cerdo. Goff desenvolvió el cerdo periódicamente para comprobar si había signos de huevos de mosca. Casi todos los insectos recolectados del cuerpo de la víctima eran gusanos, moscas adolescentes o moscas adultas. Aunque se descompuso, no fue lo suficiente como para atraer a otras especies de insectos. Después de un par de semanas, no habrá moscas. Y luego entraremos en lo que llamamos sucesión. Esto consiste en la idea de que cualquier insecto que se alimente del cuerpo lo cambiará. Y al cambiar el cuerpo lo hará atractivo para otro grupo de insectos. Y su alimentación lo hará atractivo para otro grupo más. Y así sucesivamente. Durante la sucesión, los entomólogos esperan ver una transición más o menos ordenada de una especie de insecto a otra a medida que los insectos llegan al cadáver y comienzan a alimentarse. Varían dependiendo del clima, el número y tipo de insectos. Goff alteró la luz solar, sombra y agua en el cerdo para imitar lo que pudo haberle ocurrido al cadáver de la víctima. Pero, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar las primeras moscas ponedoras de huevos? Goff no tuvo que esperar mucho por una respuesta. Observó las primeras moscas en la columna vertebral del cerdo dos días y medio después de haberlo dejado al aire libre, envuelto y atado. Goff añadió el tiempo observado durante el experimento del cerdo a su estimación inicial de tiempo de muerte de 10 días y medio. Estaba convencido de que la víctima fue asesinada no menos de 13 días antes de que su cuerpo fuese descubierto el 31 de diciembre. Esos dos días y medio extra marcaron la diferencia. La estimación de Goff encajaba exactamente con la fecha de la desaparición de la víctima y el descubrimiento de su cuerpo dos semanas después, en la víspera de Año Nuevo. Los vecinos dijeron a los investigadores que la última vez que la vieron fue una tarde del 17 de diciembre. Estaba sentada en el asiento de pasajeros de la camioneta de Benjamin Tandall. Detenido por la policía para ser interrogado, Benjamin accedió a hacerse una prueba con el polígrafo. Falló. Luego solicitó un abogado. Los oficiales acusaron a Benjamin Tandall del asesinato de su ex esposa. Mientras se preparaban para el juicio, el caso de la fiscalía fue respaldado por evidencia adicional. Los detectives descubrieron que una de las mantas utilizadas para envolver el cuerpo de la víctima coincidía con una fotografía de una manta en un sofá de su casa. Y las manchas de sangre encontradas en su casa durante el registro policial coinciden con su tipo de sangre. Benjamin Tandall fue juzgado y condenado por el asesinato de Roxanne Tandall. Hombre huaypajú, culpable de estrangular a su ex esposa. El 24 de noviembre de 1989 fue condenado a cadena perpetua. Al establecer el calendario de asesinato, Goff convirtió las pistas dispersas en pruebas contundentes. Lo que sea que hizo el Dr. Goff ayudó al caso, especialmente durante el juicio. Tienes una víctima, una víctima femenina que estuvo desaparecida durante dos semanas. Su esposo está contando una historia que ella había ido a una reunión a trabajar y luego podría haber salido con algunos amigos. Existe la posibilidad de que la asesinaran una semana antes de que se encontrara el cuerpo en lugar de dos semanas. Así que en el juicio, el testimonio del Dr. Goff apoyó a las pruebas circunstanciales que teníamos contra el acusado en cuanto a cuándo fue asesinada. Los insectos habían hablado. Y su testimonio sin palabras permitió que un equipo de investigadores comprometidos llevara a un asesino ante la justicia. En otro lugar, a miles de kilómetros de distancia, en las montañas de Tennessee, los insectos ayudaron a identificar a una persona desaparecida. Un joven en una caminata por un montón de hojas secas tropieza con huesos humanos. Cerca de allí, un cráneo desgastado contenía la pista que ayudaría a los investigadores a encontrar el sentido de los restos revueltos. El este de Tennessee, situado en las colinas de las montañas Cumberland, es famoso por su aire fresco y su encantador pueblo pequeño. Pero la ubicación rural también lo convierte en un lugar ideal para deshacerse de las víctimas de asesinato. En enero de 1989, la policía recibió una llamada de que un hombre había descubierto un esqueleto humano cubierto de hojas. Aparte de algunos trozos de tela hecha, jirones y piezas de joyería, poco quedó para indicar quién era esa persona. La policía no encontró identificación de ningún tipo, ni pistas de quién pudo haber sido la víctima. No encontraron evidencia de trauma, pero sospecharon que hubo algo inusual. ¿De qué otra forma habrían llegado los huesos allí? Los detectives no encontraron mucho para descifrar qué había sucedido. Excepto por un nido de avispas seco, abandonado hace tiempo por su fabricante. ¿Sería suficiente esta pista? Para obtener ayuda en el caso, los agentes de la Oficina de Investigación de Tennessee contactaron al antropólogo forense William Bass. Bass es un experto en examinar restos humanos. Primero estableció la edad y el sexo de la víctima. Por la forma y el tamaño de los huesos, concluyó que el esqueleto pertenecía a una mujer que no tenía aún 18 años cuando murió. Pero la causa de su muerte seguía siendo un misterio. No había disparos en el cráneo, no hubo daños en ninguno de los huesos largos ni en los huesos del cuerpo. No, recuperamos el hueso yoides que es un hueso del cuello y que es el que se rompe cuando alguien es estrangulado. Aunque los investigadores estaban ansiosos por saber cómo murió la adolescente, primero trataron de determinar cuándo murió con la esperanza de que esto pudiera llevar a su identidad. O podría ser esta casa. ¿Qué hay allí? Estamos analizando el área. En el verano, los tejidos blandos del cuerpo en Tennessee desaparecerán rápidamente. Usted y yo seremos un esqueleto completo en solamente dos semanas. Si mueres en invierno, tomará más tiempo. Pero eso significa que para la siguiente primavera o verano, el cerebro se habrá descompuesto y la bóveda craneal que está dentro del cráneo estará seca para ese entonces. En la escena del crimen, Buzz miró el nido de avispas. Saber cuándo se creó les ayudaría a determinar la hora de la muerte de la víctima. Las avispas necesitan un lugar seco para construir sus nidos. Buzz suponía que el cráneo debía haber estado en el suelo durante varios meses antes de que se secara lo suficiente como para convertirse en un lugar adecuado para los insectos. Lo que esto me dice es que en enero, cuando se encontró este cráneo con un nido de avispas dentro de él, el individuo había muerto y el cráneo se secó en el verano anterior, porque fue en ese momento cuando por lo menos se construyó este nido de avispas. Para confirmar sus hallazgos, Buzz contactó al entomólogo forense Neil Haskell para que le ayudara a identificar a la víctima. Askell es consultor de investigaciones criminales en todo Estados Unidos. Como todos los insectos, las avispas viven, se reproducen y mueren en patrones predecibles. En Tennessee, comienzan a construir sus nidos a finales de abril o mayo. En verano, el nido está lleno de actividad. Luego, cuando llega el clima frío, las avispas mueren. El ciclo comienza de nuevo en la primavera siguiente. Conocer el ciclo de vida de este grupo particular de avispas es lo que nos permitió llegar a una época mínima del año en que la avispa tardó en construirse, además de otros seis a ocho meses para que el cráneo se limpiara y se secara. Para que la avispa reina haya hecho su hogar allí, el cráneo debe estar completamente seco en la primavera de 1988. Antes de la llegada de las avispas, una brigada de moscas ponedoras de huevos y escarabajos carroñeros deben haberse refugiado en el cuerpo y haber limpiado el cráneo a finales del verano de 1987. Tanto Buzz como Haskell concluyeron que la joven murió a más tardar a mediados del verano de 1987. Acoplamos el tiempo de desarrollo de la avispa más los insectos normales que se comen esta carroña y llegamos a una estimación de al menos un año y medio antes de encontrar estos restos esqueléticos. Ese fue el tiempo mínimo. Podría haber sido un poco más largo. En realidad, resultó que el cuerpo había estado allí desde febrero dos años, antes del momento en que encontramos los restos. James DeMoor, agente especial. El nido de avispas había dado a los investigadores la información que buscaban desesperadamente. Una vez que supieron cuánto tiempo había estado muerta la joven, comenzaron a buscar su identidad. Redujeron su búsqueda a chicas adolescentes reportadas como desaparecidas en 1987. También tomaron nota de las joyas encontradas cerca del cuerpo. Los investigadores hicieron un informe detallando la desaparición de una joven. En una fotografía adjunta al informe, llevaba algunas de las mismas joyas encontradas en la escena del crimen. El nombre de la chica era Michelle Denise Anderson. Tenía 15 años cuando desapareció. Michelle fue vista por última vez en una fiesta el 9 de enero de 1987. Cuando no volvió a casa al día siguiente, su madre denunció su desaparición. La policía indagó y al final consideraron a Michelle como una fugitiva. Los investigadores solo habían resuelto parte del misterio. Supieron que su nombre era Michelle. Y debido a su edad y al estado de los huesos, estaba sana cuando murió. Están convencidos de que Michelle fue asesinada, pero aún no saben cómo. Y nadie ha sido acusado de su asesinato. El caso sigue abierto. La investigación continúa. Las historias que cuentan los insectos pueden llenar las piezas faltantes de una investigación de muerte. Para los detectives de un suburbio de Indianápolis, los insectos serían los únicos responsables de tres extrañas y desconcertantes muertes. Contados como trillones, los insectos superan en número a cualquier otro animal en la Tierra. El biólogo tropical de Florida, James Kastner, ha estado estudiando los insectos durante 25 años y el campo definitivamente está creciendo. Hace aproximadamente 10 años, la estimación del total de especies de insectos era de 2 a 3 millones. Más recientemente, se ha trabajado en la selva tropical con la nebulización de las copas de los árboles en el dócel. Y esto ha elevado la estimación del total mundial de las especies de insectos a 30 a 40 millones. Los insectos suelen pasar desapercibidos o son rechazados por completo. Son calumniados por propagar infecciones, destruir cosechas y hacer la vida miserable. Pero sin los insectos carnívoros y sus apetitos, los cadáveres de los animales muertos permanecerían donde cayeron hasta que las bacterias lo consuman. No todo el mundo encuentra los insectos desagradables. Estudiar insectos y otras formas de vida llamadas inferiores no son nada nuevo. Se está convirtiendo en una práctica cada vez más extendida y proporciona mejor información. El entomólogo forense Jason Burke cree que los insectos tienen mucho que enseñarnos. La entomología forense existe desde el siglo XIII en China. Se ha utilizado ampliamente en Europa y Australia y aparentemente es bastante lento de entender en los Estados Unidos. En realidad, solo ha tenido su uso generalizado actual desde la década de 1950 y solo en los últimos 10 años ha disfrutado de un resurgimiento de popularidad. A pesar de su obvio beneficio para la investigación criminal, la entomología forense no es un campo de estudio tan buscado con tanto entusiasmo como la medicina o el derecho. Las filas de entomólogos forenses son escasas. A lo sumo, unas pocas docenas de especialistas de insectos en los Estados Unidos ayudan regularmente con los casos de asesinatos. La gente no ve a los insectos como socios, sino como plagas. Desafortunadamente, la mayoría de la gente trata a los insectos como algo espeluznante y de lo que hay que temer y alejarse. Y la mayor parte de esto es prejuicio cultural o simplemente no entender de qué se tratan los insectos. Creo que si alguien se interesara y se toma el tiempo para estudiar insectos y aprender cómo viven, aprender los comportamientos extremadamente interesantes que muestran no pueden evitar quedar fascinados con ellos. Los beneficios pueden ser muchos para aquellos detectives dispuestos a superar su desagrado por los insectos. Los insectos pueden hacer o romper una investigación. Ese es el mensaje que trajo este día el entomólogo Nick Haskell que ha venido a Wilmington, Carolina del Norte. Su misión es simple. Presentar a las fuerzas de seguridad el exótico mundo de los insectos y su capacidad para resolver casos difíciles. El objetivo final es familiarizar a las fuerzas de seguridad a los investigadores de la escena del crimen, a los forenses y a los examinadores médicos con la importancia de utilizar pruebas entomológicas en la investigación de la muerte. Y en segundo lugar, capacitar a esos investigadores para la recolección, el reconocimiento de muestras adecuadas, la preservación, el envío y la transferencia a un entomólogo forense calificado para su análisis de evaluación. Aunque los insectos no pueden comunicarse en un sentido convencional, su comportamiento sobre un cadáver puede decir mucho a quienes saben visualizar. Haskell utiliza cerdos muertos como prueba de muerte de algún humano cuando enseña a los agentes de policía y a los técnicos de pruebas los puntos más delicados de la entomología forense. En su sesiones de entrenamiento, Haskell intenta simular el mundo real lo mejor posible. Arregla a los cerdos como si se tratara de un humano muerto, cubierto de matorrales escondido fuera de la vista. Estos cerdos han sido sacrificados para atraer a los insectos que siempre andan merodeando en la mayoría de nuestros ambientes. Y ha tenido éxito porque sabemos que debajo de estos cadáveres encontraremos algunas larvas de mosca que han contaminado a dichos cadáveres. Y esto es lo que encontraríamos en los restos humanos que han estado expuestos durante un largo periodo de tiempo. La clase de Haskell no es lugar para los aprensivos. Pero las cosas que sus alumnos ven aquí no son tan graves como las de un asesinato real. Es hora de su próxima lección, recolectar gusanos. Estamos recolectando algunos de los gusanos como especímenes preservados. También estamos recolectando algunos de los gusanos como especímenes vivos. Tenemos el hígado en el que los vamos a cultivar, lo que llamamos hoteles de gusanos. Y hoy estamos usando hígado de res, ponemos 15 o 20 gusanos allí y luego los cerramos. Lo colocamos en una lata o contenedor y los dejamos crecer monitoreándolos cada dos días para ver cómo están y luego eventualmente crecerán hasta ser adultos y podemos hacer una identificación positiva de esos especímenes. Las moscas hembras son los primeros insectos en atacar a un cadáver. Si algo muere, lo encontrarán. Cuando una hembra llega con restos de descomposición, entra en un frenesí de puesta de huevos. Los gusanos son el resultado de la atracción de los olores químicos que provienen del cuerpo que atraen a las moscas adultas. Ahora, dichas moscas han desarrollado y evolucionado a lo largo de los siglos para seleccionar este tipo de alimento en específico, los tejidos podridos de los animales muertos. No toda descendencia de la mosca sobrevivirá, pero la madre ha dado a su hambrienta cría la oportunidad de luchar eligiendo una fuente de sustento preparada. Una hembra depositará entre 150 y quizá hasta 400 huevos en una nidada, buscando sitios de protección como la nariz, la boca y los ojos, esos huevos pasarán entonces por un periodo de tiempo en el que eventualmente eclosionarán, de unas pocas horas a un día o dos, dependiendo de la temperatura. Los huevos eclosionarán hasta convertirse en larvas de primer estadio que crecerán y se desarrollarán durante unas pocas horas más y luego se desprenderán de su piel y pasarán por varios cambios. A medida que los gusanos crecen, igualmente pasan con sus gustos. Durante sus dos primeras etapas nunca dejan de comer, los gusanos individuales forman una gran masa que come y se mueve como uno solo. Mientras estén en esta masa de gusanos, la temperatura dentro de la misma será muy alta. Incluso, podría llegar hasta 20 grados centígrados por encima de la temperatura normal del aire exterior o temperatura ambiente. De vuelta en el laboratorio, Haskell examina la masa de gusanos. La etapa particular y la tasa de crecimiento de las larvas proporcionarán a los investigadores una buena idea de cuánto tiempo se ha dejado un cuerpo al aire libre. Los gusanos actúan como filtros. Se le pueden hacer pruebas para detectar sustancias químicas y drogas que pueden haber recogido de su huésped. Para aquellos entomólogos expertos, los insectos pueden ser testigos de las circunstancias de la muerte de una persona. En noviembre de 1987, los residentes de un suburbio de clase media de Indianápolis llamaron a la policía. Estaban preocupados de no haber visto a su vecino durante varios días. Vivía allí con su sobrina y su tía. La policía llegó a la casa. Tocaron a la puerta. Como nadie respondió, forzaron la puerta. La casa era un completo desastre. Los investigadores encontraron basura en la cocina de todo tipo, platos hechos trizas, comidas sin las envolturas, cubiertos desechados y empaques de comida vacíos. Bolsas de comida en descomposición arrojadas en el garaje. Entonces, la policía encontró al dueño de la casa. Se desplomó en el piso de la sala de estar, aparentemente muerto por algún tiempo. Sin saber a qué se enfrentaban, los investigadores pidieron refuerzos. A medida que llegaron más detectives, los vecinos comenzaron a congregarse. Casi cada centímetro de la casa estaba cubierto de basura. La policía se preguntaba qué clase de persona podría vivir así. Los oficiales inspeccionaron cautelosamente cada habitación. La búsqueda rápidamente tomó un giro extraño. Cielos, qué desorden. Vengan aquí. Los investigadores se sorprendieron al encontrar los restos momificados de dos mujeres en un par de dormitorios traseros. Como la causa de la muerte no era evidente, la policía asumió el asesinato. El sargento Reggie Ronnie recuerda el espeluznante descubrimiento. Estamos tratando esto como una escena de homicidio porque no sabemos qué ha sucedido aquí. Y mi primera visión del cuerpo es que no había cuerpo. Todo lo que queda es en ropa y es una momia tendida en la cama y puedo ver los gorros que las mujeres mayores solían usar y las sábanas de cama. Y puedo decir que todos los fluidos corporales han desaparecido, se filtraron a través del colchón y solo quedó una figura esquelética como una momia. la única evidencia parecía ser una abundancia de insectos escarabajos en su mayoría encontrados en los cuerpos de ambas mujeres. Lo que sea que haya pasado aquí no era una investigación ordinaria de muerte. Se necesitarían medios extraordinarios para resolverlo todo. Los investigadores que se encontraban en el lugar de las muertes se enfrentaban a un doble misterio. ¿Cómo murieron las víctimas y cuánto tiempo tendrán allí? Las autopsias probablemente responderían a las primeras preguntas, pero el segundo parecía irresoluble. En la escena del crimen, los detectives catalogaron meticulosamente cada pieza de evidencia, incluyendo varias moscas muertas y las cáscaras secas arrojadas por los escarabajos, llamados pieles moldeadas. Cada tipo de insecto era una pista valiosa, pero los investigadores no estaban seguros de cómo leer la evidencia. También recolectaron muestras de un material extraño, marrón, fibroso, que se encontró cerca de ambos cuerpos. Desconcertados por lo que encontraron, se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda de un entomólogo forense. Larvas a bordo, Nick Haskell, llamaron a Neil Haskell. Se reunió con miembros del equipo de ciencias forenses del Centro Médico de la Universidad de Indiana en la morgue para una autopsia. Debíamos determinar cuánto tiempo habían estado expuestos estos individuos, porque determinar la hora de la muerte era vital. También, quiénes eran, cuándo murieron, dónde murieron y cómo lo hicieron. Y así, cada una de las diferentes disciplinas forenses proporcionaba piezas para el rompecabezas. para Haskell, eso significaba identificar la especie de insecto en particular que colonizó cada uno de los restos de las mujeres. Haskell notó una curiosa diferencia entre las dos momias femeninas. El rostro de una contenía la mayor parte de la carne original, mientras que la siguiente no. Del segundo cuerpo, Haskell recogió numerosos puparios vacíos. Estos, él sabía, fueron dejados atrás por los juveniles de Moscardones cuando eclosionaban en la adultez. pero el primer conjunto de restos momificados estaba marcado solo por escarabajos muertos. ¿Por qué la diferencia? Haskell sabía que los restos en descomposición atraen casi inmediatamente a las hembras que ponen huevos. A juzgar por la cantidad de carne que quedaba en el cuerpo de una de las momias, las moscas parecían haberla ignorado por completo. Los insectos dependen del clima. su desarrollo está controlado por las estaciones. Haskell sospechaba que el clima había jugado un papel importante. Para reunir más pruebas visitó la casa donde se descubrieron los cuerpos. En ambos dormitorios encontró pieles de escarabajo. Pero en un dormitorio había una abundancia de escarabajos muertos intactos. En esa habitación recolectó especímenes de tres especies diferentes. Las persianas estaban cerradas, pero detrás de esas persianas, mientras las levantaba y registraba la habitación, había un par de cientos de escarabajos adultos secos que habían salido del cuerpo y trataron de llegar a las puertas y se habían ido a las ventanas y no podían llegar más lejos. Y así murieron en los marcos de las ventanas. Haskell todavía estaba desconcertado por la sustancia parecida a un lápiz que se encontró junto a los escarabajos muertos en el cuerpo de la mujer. Al principio teorizó que era una especie de hongo. Luego recordó que se había encontrado un material similar en un cuerpo en Copenhague, Dinamarca, en 1962. En su laboratorio, Haskell puso la sustancia bajo un microscopio. Al igual que otros en el caso de Copenhague, identificó la sustancia como heces de escarabajo excretadas por las larvas. Las heces se asocian con restos que han sido momificados durante largos periodos. Mientras los detectives continuaban buscando en la casa, encontraron un diario escrito por la tía. En su última entrada con fecha el 5 de octubre de 1977, la tía informó que su salud estaba fallando, al igual que la salud de su sobrina. Las dos tenemos problemas de salud, escribió la tía. No les quedaba mucho tiempo de vida. Esta información ayudó a Haskell con su investigación. Teorizó que la tía, cuyos restos estaban más esqueléticos que los de su sobrina, debió morir cuando las moscas aún estaban activas. Eso habría sido a más tardar en otoño. El cuerpo de la tía tenía menos carne porque las moscas llegaron en la temporada de calor, ponían huevos y sus larvas habían limpiado el esqueleto. Haskell concluyó que la tía, la mayor de la pareja, murió primero en octubre de 1977. La sobrina probablemente habría muerto a finales de diciembre de 1977. O quizás a principios de enero de 1978. El cuerpo de la sobrina estaba mejor conservado porque su muerte se produjo en la parte más fría del año. Simplemente no había moscas que ponían huevos para ser atraídas por las señales químicas que emanaban de sus restos. de la sobrina y se murieron en el medio de la noche. El misterio de cuándo las mujeres murieron fue resuelto. Otras preguntas persisten. ¿Por qué se mantuvo a las mujeres en la casa durante 10 años después de su muerte? ¿Cómo pudo soportar el hedor? La policía solo pudo especular sobre los detalles de sus vidas. El diario ayudó a rellenar algunas de las piezas que faltaban. La tía se había caído en el patio trasero y se había roto la cadera. Ya no podía moverse. Poco después de que la tía resultara herida, su sobrina también se rompió la cadera. El hombre cuidaba a ambas mujeres las 24 horas del día mientras su salud seguía fallando. Después de la muerte de su tía, el hombre decidió mantenerla en casa en lugar de no alertar a nadie de su muerte. Poco después, su sobrina murió. Decidió mantener su muerte en secreto también. Consiguió mantener la farsa durante 10 años. Para evitar que lo descubrieran, siempre pedía suficientes alimentos para tres personas. Se negó a permitir que el repartidor los trajera a la casa por temor a que se notara el olor. Insistió en que las bolsas se deslizaran por debajo de la puerta del garaje. Eso explica las bolsas de comida que se pudren en el garaje. A medida que el clima se calentaba, los olores de los cuerpos seguramente habrían sido difíciles de soportar. Para soportar las altas temperaturas, el hombre se aplicó pomadas a base de mentol bajo las fosas nasales. Para los vecinos, el hombre era lo suficientemente amigable, pero los mantenía a distancia. Cuando se le preguntaba sobre la salud de su tía o hermana, no se veía bajo estrés. A veces se quejaba de que las mujeres lo mantenían despierto toda la noche o daba detalles de su salud deficiente. Sorprendentemente, los vecinos mantuvieron su distancia y nunca pusieron un pie en su casa. A medida que los detectives investigaban más, la pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. Descubrieron que el hombre recibió por lo menos 140 mil dólares en cheques fraudulentos del Seguro Social después de la muerte de las mujeres. Pero eso puede haber sido solo parte de la razón. Tal vez la decisión de conservar los cuerpos fue motivada más por la compasión que por la codicia. Las cuidó durante mucho tiempo. Ya sabes, las cuidó las 24 horas del día. Creo que probablemente no se atrevió a renunciar a sus seres queridos. Nunca se presentaron cargos en el caso de las momias de Indianápolis. Las muertes del trío fueron registradas oficialmente como causas naturales. Antes de morir, nombraron a su iglesia como beneficiaria del patrimonio. El dinero del Seguro Social que se le debía al gobierno se pagó parcialmente con la venta de la propiedad. Los insectos habían ayudado a los detectives a resolver el curioso caso de las momias de Indianápolis. Sin embargo, fue una investigación entre cientos de especialistas en insectos, como Neil Haskell. Haskell dice que los insectos se están convirtiendo en aliados poderosos en una época en la que la tecnología sofisticada está abarcando cada vez más en casos criminales. Un ejemplo es el análisis del ADN humano que se encuentra en la sangre que los insectos toman de los cuerpos humanos. Si ves un mosquito se alimenta se llena su abdomen se inflama esa es una comida de sangre humana allí y puedes analizar esa comida de sangre por el ADN humano y ahora funciona en mosquitos chinches pulgas y piojos. Es una herramienta muy especial. El estudio de los insectos es aquel que tiene la gran tenacidad y variedad de vida. Sin embargo la ciencia moderna tiene mucho que aprender sobre la vida de los insectos especialmente en lo que se refiere a la investigación de la muerte. Según el entomólogo Lee Goff todavía se desconocen muchos detalles. Se necesita más investigación y necesitamos ver más modelos en términos de lo que está sucediendo con los cadáveres así que hay mucha más información por investigar. Creo que ahora tengo más preguntas que hace 15 años cuando me involucré verdaderamente en esto. A medida que los métodos mejoren a medida que más científicos entren al campo y aprendan más sobre el comportamiento de los insectos el valor de la entomología forense aumentará. Me remontaría hace 15 años cuando me involucré por primera vez en la entomología forense las agencias de la ley pensaron que estábamos dementes y realmente estábamos un poco escépticos de que pudiéramos darles cualquier cosa que fuese de utilidad. Durante los últimos 15 años trabajando muy diligentemente con diferentes grupos de personas hemos podido convencernos de que es una herramienta muy poderosa para usar en sus investigaciones así que ahora es ampliamente aceptado. No importa cuán técnico se vuelva nuestro mundo los métodos más simples son a veces los mejores y a veces las fuentes menos probables son las más confiables. Poco a poco los investigadores de homicidios están empezando a darse cuenta de las valiosas contribuciones de los testigos más pequeños de los asesinatos. ¡Gracias por ver el video!